Bienvenidos a Noticias 45. Yo soy Marta Rincon y a esta hora saludo a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. A continuación les presento la información más relevante del día. Autoridades locales y departamentales prendieron las alarmas en norte de Santander por la posible llegada de la cepa brasileña. Recomendaciones en época de lluvias. Según el IDEAM, las lluvias más fuertes se prevén en horas de la tarde y noche. Un balance positivo entregó la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, pues la pandemia ha generado un aumento de las transacciones en línea. En segundos les contamos cuáles serían los posibles factores por la cual la economía del país sigue en declive cuando se creía que el 2021 era el año de la recuperación económica. Y alguna vez se ha preguntado por qué motivo se puede desheredar un hijo en Colombia. Un abogado especialista nos habla sobre el tema. Se prendieron las alarmas en norte de Santander. En Cúcuta y demás localidades del área metropolitana hay preocupación por la sospecha de que la cepa brasileña ya esté circulando en el departamento. El gobernador de Norte de Santander anunció el análisis a cinco casos que se identificaron como posibles cepas diferentes a las que hay en el resto del país y dio un balance de la situación actual de contagios por la posible cepa brasileña. Se conoció que uno de esos casos corresponde a una señora mayor de 80 años quien falleció. Otros dos casos se registraron en Ocaña y dos en Cúcuta, entre estos una menor de 14 años. Entre tanto, el Instituto Nacional de Salud determinará si se trata de la variante brasileña, británica o sudafricana. Además, el gobernador confirmó el avance en las jornadas de vacunación y recordó la importancia de seguir cumpliendo con las normas y protocolos de bioseguridad. Posibles emergencias por lluvias en Colombia. En las últimas horas se han registrado condiciones nubosas en amplios sectores del país. Según el IDEAM, las lluvias más fuertes se prevén en horas de la tarde y noche. Yolanda González, la directora general del IDEAM, habló sobre la transición de la primera temporada de lluvias del año en gran parte del territorio nacional y estas son algunas de sus recomendaciones. Las lluvias más fuertes se prevén en horas de la tarde y noche en las regiones Pacífica, Centro de la Caribe, Norte, Centro y Occidente de la Andina, Occidente de la Orinoquía y zonas puntuales al oriente de la Amazonía. El comercio electrónico ha venido presentando un crecimiento constante a raíz de la pandemia, lo que ha evidenciado un aumento en la cantidad de usuarios que realizan sus transacciones en línea, según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Si bien la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia aceleró la transformación de los mercados físicos y tradicionales a los escenarios digitales. A esto se le suma la novedosa posibilidad de llevar a cabo todo tipo de negociación comercial desde cualquier dispositivo móvil o dispositivo electrónico, tendencia que hoy se une a las subastas virtuales. Las subastas virtuales pueden ser una oportunidad para que cualquier colombiano compre un bien usado a mejores precios que los del mercado. Por ello, se prevé que para el 2021 el comercio electrónico en Colombia cierre con un crecimiento del 16% a comparación del año 2020. A propósito de noticias económicas, como todos sabemos, el año pasado Colombia tuvo el peor año económico de su historia gracias a la llegada del coronavirus. Grandes, pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas dejando un sinsabor en el bolsillo de los colombianos. Sin embargo, la pregunta es, ¿después de un año ha cambiado en algo la situación? Preocupados, así se sienten algunas personas que no solo han sufrido las inclemencias del COVID-19, además han experimentado el cambio económico que enfrenta el país, sobre todo los jóvenes, quienes se suman a una alta cifra de desempleo. A raíz de la pandemia muchos de nosotros los jóvenes quedamos sin empleo y si sabemos la tasa de desempleo es aún más alta. El gobierno no hace nada, no vemos una solución ni un apoyo para nosotros. Históricamente, el rango de población entre 14 y 28 años ha sido el más castigado en términos de empleo. Hay varios factores que afectan la economía significativamente. Uno de esos, por supuesto, es que ya vemos las repercusiones de la pandemia, el alta tasa de desempleo ya casi llegando al 16%, el endeudamiento del país que es impresionante, más del 50% de lo que es el PIB va en orden a la deuda externa y aparte de eso, pues la devaluación del peso con relación al dólar. Diferentes indicadores confirman que el golpe recibido ha sido muy fuerte y que transcurrirá un buen tiempo antes de volver a los niveles de dinamismo que se vieron a comienzos de año, pues con la llegada del tercer pico de la pandemia, el panorama económico sigue siendo desolador. ¿Y alguna vez se ha preguntado por qué motivos se puede desheredar un hijo en Colombia? Atentos a la siguiente nota. Por lo general, los hijos son los herederos más importantes dentro del trámite de sucesión o distribución de bienes después de la muerte de una persona. Sin embargo, si esa persona quiere desheredar alguno, puede hacerlo si justifica una de las siguientes causales que hoy nos explica el abogado especialista Rafael Gómez. Efectivamente, el Código Civil en su artículo 1266 dispone cuatro causales específicas y vigentes para ello. La primera, correspondiente a la grave incuria que se haya realizado por parte de esta persona con vocación hereditaria en contra del testador, es decir, del propietario del patrimonio o de su cónyuge o en general de cualquiera de sus familiares. La segunda, es el hecho de que esta persona susceptible de ser heredera no haya brindado el apoyo, que no haya socorrido en momento de demencia o necesidad a este familiar. La tercera, correspondiente justamente a que la persona que tiene vocación hereditaria haya utilizado o se haya valido de fuerza o dolo para impedir que se realizara el testamento. Y la cuarta causal, correspondiente justamente a que esta persona con vocación hereditaria se haya casado, es decir, que haya contraído matrimonio sin la autorización de alguno de sus ascendientes, es decir, de sus padres, o sin obtener las autorizaciones que civilmente le fueran exigidas. Si su descendiente cumple con algunas de estas causales, usted debe comprobarla y hacer mención de ella en el momento de hacer el testamento. Y con esta información quiero invitarlos para que dejen sus opiniones y comentarios a través de nuestras redes sociales. Feliz noche para todos.